grave pero estable se encuentra un joven que fue agredido con un machete en calles de la colonia Arenales Tapatíos en el municipio de Zapopan. Todo sucedió a las 11 de la noche sobre el cruce de las calles Mirador del Valle y Calcita, lugar al que acudieron paramédicos municipales tras múltiples reportes del 911. En el sitio localizaron al joven de una edad aproximada a los 25 años que presentaba un grave machetazo en la cabeza. Tras una breve valoración, los paramédicos detectaron que esta persona tenía una posible fractura en el cráneo a causa del contundente machetazo, por lo que en el lugar estabilizaron la lesión y lo subieron a la ambulancia para trasladarlo a un nosocomio para continuar con su valoración. Hasta este corte informativo, autoridades no informaron de manera oficial que fue lo que sucedió o quienes le ocasionaron tan brutal y despiadado ataque. Sin embargo, en el lugar trascendió que el joven fue agredido por varias personas. Sobre este intento de homicidio ya existe en curso una carpeta de investigación, pues agentes de la Fiscalía del Estado acudieron al lugar de los hechos en donde se entrevistaron con testigos. Reportó para Guardia Nocturna Alberto Mariscal.